Bueno, jugaste con la Real Sociedad en segunda división y dices que el ascenso fue uno de los mejores momentos de tu carrera. Incluso jugando Champions League o la Real también. ¿Qué prefieres, el ascenso o jugar la Champions? ¿Qué es lo que más te emociona? Yo creo que el ascenso fue mucho más importante para nosotros porque al final, un año atrás, el club estaba a punto de desaparecer, no había dinero, había muchas deudas y no sabemos qué iba a ser del club. Estamos aquí jugando sin cobrar, esto parece que iba a desaparecer. Entonces tuvimos que tirar, o el club tuvo que tirar con todas las chavales que estábamos en la cantera, que éramos nosotros, y para nosotros, de una manera, subir y darle un poquito ese aire económico al club y poder salvarlo y devolver a primera fue increíble porque al final la presión que teníamos encima, el peso que tenía que un club estuviera en medio de desaparecer y el peso que teníamos nosotros en que si hacíamos bien las cosas, pues le podíamos dar un aire, yo creo que era importante. Entonces el ascenso fue, pues bueno, visto lo visto de dónde veníamos, fue muy importante. Y en ese equipo, bueno, en ese equipo había un portero, se llamaba Claudio Bravo, que hasta tiraba las faltas. Sí, sí, sí. Me metió alguno, sí, sí, como para decirle algo. De hecho, me acuerdo de un vídeo en YouTube, que no sé si era el mayor cada huate puede ser, que le echa la bronca al portero, a su barrera, claro, el portero, ve como el otro portero. Sí, 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 además me acuerdo que le metió un empeinazo porque tenía un golpeo muy precioso y muy fuerte, bueno, tiene, de hecho, está jugando, y metió un golazo y es verdad que tenía un golpeo, o sea, como voy a decirle que no echara, eran los que mejor golpeaba el balón, así que avante. Sí, eso sí, luego a la contra había que estar un poco atento, por si acaso. Le poníais un poco la alfombra, ¿no?, para que tirara la falta. Sí, 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 luego ya, pues bueno, una vez que metió, pues bueno, ya era un poco la eso, ¿no? Había falta y ya toda noeta gritando, va, Claudio, Claudio, va, que arranca, ¿no?, que sí, venga, tira. Bueno, y después llegó Montagnier y fue un antes y un después para la Real, ¿no? Sí, con Filipe en un año vivimos de todo, ¿no? Estuvimos casi en puestos de descenso, tocamos fondo yo creo que la primera vuelta, me acuerdo en contra el Betis, el partido contra el Betis que hacemos allí, que ganamos al final 3-2, que Íñigo mete del mitad de campo, larguero, gol, o sea, estábamos últimos, ahí empezamos a ganar y es que la segunda vuelta ganamos todo y al final entramos en Champions, con una segunda vuelta, no sé, increíble. Al principio es verdad que no contaban mucho para sus planes con Montagnier. Sí, 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 él cuando viene aquí viene nuevo y había, pues bueno, más o menos un plan hecho y yo el año anterior ya anduve que si salir, que no, pero no me decían nada claro, entonces no sabía si esto, al final pues bueno, acabé jugando poco y sin salir y nada. Entonces él el primer día viene y me dice, bueno, pues hemos hecho un poco los planes y en un principio no entras en mis planes, entonces vas a salir cedido, no sé qué, búscate algo y yo, perfecto, gracias, por lo menos ya puedo organizarme y busco un equipo y todo esto. Entonces le digo, bueno, pero por favor déjame entrenar con todo el grupo, jugar partidos, que yo también me voy preparando para donde vaya. Entonces nada, pues empezamos a hablar con equipo, no sé qué, y más o menos ya tenía algún equipo así, y bueno, fui a tocarle la puerta y le dije, bueno, ya tengo más o menos equipo, tal, tal, y pues bueno, seguramente ya saldré mañana, pasado, lo que sea. Y es cuando me dice, a ver, yo no conocía a nadie y para mí si sigues así vas a jugar titular el primer partido. Claro, yo entonces me quedé, ostras, aquí algo ha pasado. Habíamos jugado a algún amistoso, había marcado algún gol que otro, no sé qué, y el tío en eso fue sincero, ¿no? O sea, primero te dice que no va a contar contigo, pues por lo que más o menos le han dicho, porque eres nuevo, pues luego te ve y te dice, no, no, si sigues así vas a jugar. Y nada, siguió la pretemporada y primera jornada de Molinón, nada más empecé jugando un poco de extremo izquierda y ganamos 2-1, marqué los dos goles, o sea, empecé titular y ahí empezó un poco también a cambiar, pues, mi carrera, digamos, también, ¿no? El estilo de Montañer era muy combinativo, no sé si antes la Real había empleado más ese estilo o si tal vez trajo algo que innovó al club. Bueno, yo creo que también nos juntamos un poco ahí, un tipo de jugadores con una forma de jugar especial y es verdad que aunque en la primera vuelta sufrimos mucho, teníamos buen equipo para combinar, pero es verdad que en la segunda vuelta a la contra es donde hacíamos más daño, ¿no? Al final estábamos Antoine, Carlitos Vela y estamos conmigo, hacíamos los tres, y es verdad que salíamos como tiros, ¿no? Bueno, yo podía hacer un poco de enganche en ese juego, pero claro, con Antoine y con Vela rompiendo, pues al final era una barbaridad como atacaban sobre todo y atacábamos y qué fácil podíamos hacer los goles, ¿no? Y bueno, acabasteis clasificándoos para la Liga de Campeones, ¿qué significa para un jugador de la Real, alguien que es de casa, jugar la Champions con la Real? Bueno, pues especial sin duda, al final es una competición que sueñas, que lo ves en la tele y disfrutas viéndolo y bueno, pues de unos años atrás de estar en segunda casi para desaparecer, ascender y casi en tres años ese mismo bloque que haya llegado hasta la Champions, para nosotros era especial por con quienes habíamos llegado y por supuesto que estar en la nota jugando con el himno de la Champions y contra el Manchester o ir a el Trafford pues era un sueño que además cuando con la Real, pues se multiplicaba por un millón, ¿no? Fue muy especial, todavía se me pone un poco la piel de gallina y sin duda que especial, increíble y ojalá pues ahora como aficionado también pueda volver a viajar con los chavales. Y encima en este campo de la noeta que habrá reformado, es que tiene que ser otra cosa, seguro, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Ya podían haberlo hecho diez años atrás y seguramente lo hubiéramos disfrutado de otra manera, ¿no? Pero bueno, es verdad, ahora el estadio está espectacular, yo como aficionado que voy estoy disfrutando mogollón el ambiente que hay o sea, yo creo que no tiene nada que ver con el anoeta de antes. Eso lo has dicho tú, de hecho, que no cambiarías millones de goles en otro equipo. Sí, 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 lo dije. A mí un gol en anoeta pues no lo cambio ni por 20 en punto el equipo, me da igual donde. O sea, yo al final disfruto de verme marcando aquí, celebrándolo aquí, con mi gente en anoeta es lo que disfrutaba. Y en otro sitio marcaría más, pues ganar más, pero igual no sería tan feliz. No sé si alguna vez te tentaron, tal vez el Arsenal, para ir hacia... El Arsenal de joven, pero igual ya destacando más, no sé si... No, no, nada serio, no, no. O sea, al final cuando estás jugando bien siempre hay run-run y posibles ofertas, pero bueno, siempre he estado con contrato en la Real, siempre mi deseo ha sido seguir aquí y mi sueño siempre ha sido ese, ¿no? ¿Te hubiera gustado probar la Premier, a lo mejor? No, no quería jugar en la Real. O sea, sí estaría bien y sería bonito y tal, pero poniendo en la balanza prefiero estar en la Real que estar en cualquier otro equipo. O sea, si hubiera estado bien, sí, pero pones en la balanza y no ha habido ningún momento donde decía, o sea, prefiero ir allí, no, no, prefiero estar aquí. Dices que cada uno hace su camino, lo hizo Íñigo Martínez, que salió de la Real Athletic, había dicho que no cambiaría de bando, no sé si eso tú lo hubieras hecho así. Yo no lo he hecho, pero en mi caso y el suyo es diferente, al final yo no lo he hecho porque no quiero y él lo ha hecho porque quiere, tan simple como eso. Al final cada uno aquí hace su camino, lo que hemos dicho, y poco más que decir. Él lo ha hecho, es porque quería, está feliz jugando, antes que poco más. Y Xavi Prieto, bueno, qué decir de Xavi Prieto, leyenda aquí. Sí, sí, sin duda, leyenda, un jugador importante en el club, que ha estado muchísimos años, ha marcado la diferencia, por supuesto, y es verdad que, bueno, pues al final mi manera de pensar también es mucho más cercana a Xavi Prieto que a cualquier otro. Bueno, al final hemos decidido jugar aquí porque queríamos estar aquí y, bueno, pues la verdad que para mí y para todos los chavales, pues ver a gente como Xavi en el club con esa carrera, con esa calidad y que él de verdad quiere estar aquí y marcar la diferencia aquí, pues creo que ayuda para que tanto nosotros como todos los chavales también, pues bueno, vean que su sueño puede ser aquí posible en la razón. ¿Crees que se está perdiendo eso del jugador que se queda en su club con este fútbol moderno de tantos millones? Sí, creo que sí, creo que se está perdiendo, pero es verdad que creo que en la Real está muy bien reforzado esa idea, que los jugadores, yo creo que hay mucha gente aquí que quiere jugar aquí, lo están demostrando, hay muchos jugadores aquí que salen con mucho talento y que tienen muchas opciones de salir porque son muy buenos, pero están decidiendo apostar por la Real porque quieren estar aquí, quieren jugar aquí y, bueno, pues creo que en la Real, por suerte, tenemos ese sello de identidad y ese sello de pertenencia que hace que nuestro equipo, pues bueno, al final sea lo que sea.